¡Hola! Bienvenidos al canal de Manualidades Sammy. El día de hoy vamos a hacer una Gigglypuff de Pokémon. ¿Cómo vamos a hacerlo? Va a ser un lindo soporte para celular. Tenía varios rollos de papel higiénico y lo que he hecho es marcarlo. Esto está, por si acaso, en mi Facebook de Manualidades Sammy. Solamente es una especie de molde. ¿Cómo se corta? Se corta el rollo de papel higiénico. Vamos dándole la forma. Esto, si lo quieren hacer a mano, es ensayo o error. Van viendo cómo les va quedando y así queda. Luego de darle la forma de la cabeza de Gigglypuff, lo vamos a forlar. Lo forlamos todo, lo pegamos, lo cortamos y vamos a saltarnos ese paso. Ya todos saben cómo forlar y lo dejan así. ¿Qué cosa he hecho? Con un resaltador rosado le he puesto un marco. Si quieren lo pueden forlar hasta este lado. No hay ningún problema. Luego vienen los ojos. Los ojos yo lo he hecho con 16 milímetros el blanco, 12 milímetros el celeste, 8 el azul. Como lo he hecho con una regla. Si no, lo hacen también a cálculo y un pequeño moño. Ahora, ya después de forlarlo todo, vamos a pegar el moño. sale mucha goma, no hay ningún problema. Vamos a pegarle su moño característico de Gigglypuff. Los ojos es pegar uno sobre otro, más grande, hasta el más pequeño. Sus ojos. los ojos característicos de Gigglypuff. Vamos a centrarlos bien. Que esté mirando hacia el lado de ella. Gigglypuff es el Pokémon que le gusta estar cantando. Estoy poniendo su micrófono. Bueno, le podemos poner la sonrisa o la O que está cantando. Y para probarlo, listo. Sujete el celular. Bueno, espero que les haya gustado. Compartan, suscríbanme y denle me gusta. Gracias. Gracias.